¡Echale, échale! ¡Echale, échale! ¡Saludos! ¡Echale, échale! ¡Echale, échale! ¡Echale, échale! ¡Echale, échale! ¡Echale, échale! ¡Echale! ¡Echale, échale! 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 Con su policía, baila muy bien Chocolate, chocolate de vuelo Tierra linda donde yo nací Hoy le canto a la rica esmarilla La patrona de mi coca Chocolate, chocolate de vuelo Tierra linda donde yo nací Hoy le canto a la rica esmarilla La patrona de mi coca Con florentí, con su atleta Mis compañeros de su pueblo Mis autobujeres, son muy bonitas Con su policía, baila muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!